¡Uk! ¡Basta! Hombres de los planetas, les ruego que me escuchen. La nave que nos conducía a Venus ha sufrido un accidente, pero pronto estaremos listos para reanudar el viaje. No queremos ir a Venus. Somos hombres libres de la galaxia. Exigimos nuestra libertad. ¡Yo, Uk! ¡Yo, Rey, Planeta Fuego! ¡Yo, Libre! ¡Yo, Hombre, Gane! Yo, Uthir, gran sacerdote del Planeta Rojo, he de destrozar tus entrañas a la luz de Uthari y sus siete lunas. No tienes derecho a privarnos de nuestra libertad. Tú no sabes controlar el átomo. ¡Ah! 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 I was worried about you. Just promise me one thing. You're gonna go back eating again. ¡Ah! 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 ¡Ah!